Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más Que Fútbol. Deportes Más Que Fútbol Deportes Más Que Fútbol Y además con el jefe técnico, trabajamos con los veterinarios, gente que nos entrenó los caballos, por lo menos a mí, los propietarios de los caballos. No hubo escatimación plata un poco para que los caballos estuvieran perfectos. Y planificamos ir a ganar la primera prueba que es la prueba de velocidad y después mantener para la segunda. Porque en la segunda lo mejor puntaje es cero puntos. O sea, menos de cero puntos no podían hacer los brasileros que son los que no le ganábamos hace 40 años. Así que el primer día tuvimos suerte porque entramos de último por equipo. Entonces más o menos atacamos lo que teníamos que atacar y nos resultó. Y después fuimos capaces de mantener. Le ganamos a los brasileros que era insólito. También teníamos miedo de perder con los argentinos. Pero bueno, los teníamos bien dominados hace un buen rato. Así que no pudieron nuevamente, por suerte. Y funcionó muy bien y nosotros queremos que comentes en nuestro hashtag que es GatoDMQF-DeportesSecuestres. Ahí está el hashtag. Puedes comentar lo que quieras respecto a esta conversación que vamos a sostener con Bernardo Navellán. Cuando uno conversa con deportistas, van a participar en Chile. La presión es... Usted, el jinete por así decirlo. ¿No el caballo? ¿O el caballo también siente alguna presión? ¿Usted le traspasan presión al caballo el hecho de competir de locales? No, pero la verdad nuestra es no pasar presión a nadie. Porque yo por lo menos me he dedicado casi profesionalmente, como 25 años me dediqué ahora ya no. Y mi tarea quería decirme, bueno, cuando me tengo la oportunidad tengo que hacerlo bien. Es decir, que presión ninguna. Siempre tengo unos tips como, por ejemplo, llegar lo más tarde posible a la competencia. ¿Por qué? Porque no me gusta involucrarme con la competencia. Porque lo mío es recorrer la pista, me concentro dos o tres minutos, ejecuto el plan, planifico lo que voy a hacer. Después voy, me subo al caballo, respiro mucho así hondo y me concentro con lo que tengo que hacer de acuerdo al plan que yo hago. No necesito estar dos o tres horas antes. Así que uno está preparado en el fondo, uno ya está preparado durante la vida, por lo menos yo personalmente. Para cuando venga el momento hay que aprovecharlo. Bernardo, planificas la carrera. Los saltos tú sabes perfectamente las características que tiene, la altura de uno, la altura de otro. ¿Y eso significa planificar en cuanto, por ejemplo, a los pasos que das con el caballo? Pero no solo eso, por lo menos mi técnica, cuando entré en un caballo, es siempre organizarlo para que él haga la pega por mí, lo más posible. Y cuando él me necesite, durante el recorrido, por ejemplo, es un recorrido de 14 saltos, yo no puedo partir en el uno haciendo toda la pega. Voy de poquitito a poquitito organizándolo y como la planificación era anterior, ya más o menos en el salto 7, 8, si veo que necesita un poquito más de mí, pongo un poquito más de presión con la pierna, sostengo más con la mano, me siento más profundo. Entonces, puros detalles técnicos que uno ya los ha venido preparado de antes. Y para el concurso mismo, cuando tú dices 14 saltos, el salto 1, bueno, voy a llegar un poquito más de cerca, el otro, si una paralela grande, voy a retirar un poquito más el pique para que alcance a pasar para el otro lado. También sé dónde me voy a sentar en la vuelta, si lo voy a hacer mirar al interior, lo voy a hacer mirar al exterior, si quiero que avance, avanzar para después cerrar. Técnicamente es como si tú das una vuelta en el auto y una vuelta en curva, normalmente tú vas a una velocidad y siempre enganchas. En este deporte es lo mismo. Tú pones la distancia, el lugar preciso para que el caballo despegue, pero siempre vayas hacia adelante y a última hora vas cerrando, 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 porque el caballo llegue así y pueda levantarse un poco más así. Hagamos un ejercicio, Bernardo, para que la gente, los que nos gusta el deporte, entendamos. Espérate, no sé si es muy extraño lo que he dicho, pero... No, 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 para nada, no, para nada. Si entendí yo, entiende cualquiera. En un 100%, ¿qué porcentaje tiene el caballo y qué porcentaje el jinete para un buen logro deportivo? Yo creo que da igual. Lo que sí importa es que el caballo sea bueno. ¿Pero qué significa que el caballo sea bueno? No, que el caballo sea bueno es súper importante. Primero que nada, tiene que tener talento. Para tener talento, tiene que tener coraje. Para tener coraje, tiene que tener buena cabeza. ¿Cómo te das cuenta que un caballo tiene coraje? Mira, puede ser que no te des cuenta cuando lo vayas a comprarse el caballo joven, porque normalmente tú lo comprás saltando sueltos y todo, pero cuando ya lo montás y empiezas a ver cómo reacciona frente a los estímulos que uno quiere y que uno sabe, uno se va dando cuenta de cómo, cuando empiezas a ir con saltos pequeños, si ya compras un caballo grande que ya lo habéis visto, pero se ve un poco, por ejemplo, si va en la pista, el caballo ve un salto y se preocupa más de lo que está pasando abajo y no ve el caballo que mira la vara de arriba. Yo, por ejemplo, trato nunca de comprar un caballo que mira abajo, siempre que está mirando arriba, que está atento a lo que está pasando arriba. O sea, hay que estudiar muy bien el caballo que uno va a adquirir. Pero es que, y también hay que tener un poco de suerte, porque si te compras un caballo joven, nunca vas a llegar a saber si tienes todas estas condiciones de talento, buena cabeza, inteligencia, coraje, limpieza, porque lo más importante hoy día a nivel nuestro es que un caballo sea limpio, que casi que tenga ojos en los cascos para no rozar las varas. Bernardo, perdón, yo estoy pensando desde la más absoluta ignorancia, si yo compro o tengo un caballo joven, yo le enseño, ¿sí? Ahora, yo compro un caballo más adulto, ¿alguien le enseñó y luego yo me tengo que acomodar al caballo? Si alguien le enseñó, bueno, es que hay algunos que le enseñan mal y otros que le enseñan bien, pero por ejemplo, puede ocurrir que puedes comprar un caballo con mucho talento, pero que tuvo un mal jinete toda la vida y tú puedes dar vueltas de situación on-off. Si tienes la suerte de dar la vuelta y ese caballo, que el caballo llega a hacer lo que tú quieres, se pueden lograr cosas que ni te imaginas. No siempre es una cuestión de plata, porque de repente hay un caballito por ahí que está en un rincón para ahí del mundo, que está abandonado, que está mal entrenado, tal y tal, y pueden pasar cosas buenas. ¿Quiénes son los países más fuertes en tu especialidad? Los alemanes, holandeses, belgas, franceses. ¿Por cabalgadura? Porque es una cosa cultural, cultural, los ingleses también, montan millones y millones de personas, crían uno o dos millones de caballos deportivos al año. Es muy probable que sea el deporte más grande de Europa después del fútbol, porque tú si has viajado a Europa, normalmente las ciudades son la ciudad y después todo campo. Y en todos estos campos hay lleno de criadores que crían uno o dos caballos, con una yegua top, que hay un negocio del semen, que es un negocio importante, una industria fantástica, que hay otros que deben preñar mil yegua anuales, y entre mil yegua anuales son capaces de sacar protección. Un 10% de buenos caballos, quizás un 2% de un crack. Y así se va moviendo esta industria que es gigantesca. ¿Con posibilidades o con ganas de ir a los Juegos Olímpicos de Río? No, los Juegos Olímpicos todavía no, porque tengo un caballo de ocho años, compramos de dos años, que es muy bueno, con mucho talento, muy frío, tiene claro lo que tiene que hacer. Aún no sabemos si se va a aguantar la presión, porque ahora recién le hice su primer Gran Prima en Buenos Aires, lo tengo ahí. Voy a hacer su Gran Prima Internacional este mes. Si es capaz de aguantar la presión, es un caballo que sí fue el campeón del mundo, el campeón olímpico, una madre y una abuela full genética de los campeones de toda la vida del mundo, lo tiene adentro. Pero bueno, no porque lo tenga adentro va a lograrlo, pero el plan para el Panamericano es ese, y de ahí vendrá lo otro, porque para un Panamericano necesita un caballo de Fórmula 2, así para que la gente entienda. Hay que ir, igual que los saltos, paso a paso, obstáculo a paso. Mira, esta cuestión de los caballos, yo tengo una cosa súper clara, como yo trabajo, yo meto un poco de presión, cuando llego a esa presión, suficiente, después dejo un rato tranquilo, tranquilo, incluso hasta que baje, para poder volver de nuevo a meter otra población. Entonces, es como los niños, porque si a un niño no pasáis de guíndale a cuarto, va a fregar, porque este es un paso a paso. Es una de los deportes, una de las disciplinas que puede otorgar medallas panamericanas y olímpicas en Chile real. Por eso que hoy día seguimos conversando dentro de un ratito con Bernardo Nadellán. Y el nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, es un tremendo teléfono, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Sin límites para crear, Santo Tomás. Sin límites para emprender, Santo Tomás. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, te puedes informar en www.postgradoust.cl También nos puedes visitar en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás. Acreditada, tú puedes. Y este auto para recorrer las calles y las ciudades de nuestro país es un H30 Cross de DFM. Alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza C-DEF. Para ganarte este teléfono, este celular Moto G, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué distancia se trota en un Ironman? ¿Qué distancia se trota en el Ironman? Cualquiera sea el Ironman. ¿Cuál es la distancia? La respuesta la envías desde ya a nuestro fanpage, que es Deportes Más Que Fútbol, y en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. Aquí, desde la Tecto Reballor, una pausa y ya estamos de vuelta. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Donkain. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Donkain y establece una nueva marca. DFM Donkain, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Donkain. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Bernardo, soy un poquito exagerado de decir que esto es una disciplina deportiva chilena que pudiese acercarse al podio olímpico. Mirá, por ahora no te puedo contestar eso. Pero te puedo contestar que al Panamericano nos podemos acercar, incluso si hacemos las cosas bien. Si se nos da la suerte que los cuatro jinetes tengamos o tengan caballos de nivel, que es muy probable que pueda existir eso, sí. Después pasar al otro punto, te lo puedo contestar dentro de un año. Y ustedes pueden comentar en el hashtag que es el GatoDMQF-DeportesEcuestres. ¿Cómo te preparas para un evento, por ejemplo, los Panamericanos? ¿Cuál es tu preparación la semana? No, yo, la verdad que mi preparación principal parte porque tengo un equipo de gente bueno. Porque yo soy empresario, hace poco tiempo que tengo una empresa. Me dedico de las seis de la tarde a las ocho de la noche. Concurso, monto uno o dos caballos, pero tengo un grupo de gente, propietario y todo, que gracias a la experiencia que uno tiene me dan buenos caballos y yo me subo el día al concurso. Lo mismo tengo mis caballos en Argentina y todo. Así que la preparación es súper simple porque uno ya llega toda la vida. ¿Cómo mantienen los caballos? ¿La federación te ayuda? ¿Es todo por cuenta de tu bolsillo? No, yo partí con cuenta de mi bolsillo hasta hace tres años y hoy día tengo un montón de gente que apoya firme esta custodia. Que puedan comprar caballos, que pagan el veterinario, pagan el concurso. Yo, en realidad, por primera medida, que soy solo jinete. Y que está muy bueno eso para uno. ¿Se puede? Se puede. El mundo funciona así, el mundo de los caballos. Los propietarios de todo el tema organizan toda esta cuestión, ponen mucha plata todos los meses. Inimaginable la plata. ¿La ganancia se hace en la venta de los caballos? A veces sí, a veces no. Pero sí, normalmente sí. Pero el jinete profesional cobra un sueldo, gana los premios. Yo igual gano los premios. ¿Son buenos premios los que hay en los distintos, en estos grandes? No, normales, normales. Pero bueno, en la grande liga es como todo. Yo creo que en el tenis es lo mismo. En la grande liga los buenos premios, en el golf, en el automovilismo. Después nosotros que estamos en el término ahí, normales. Pero por lo menos, si al final uno también lo hace para divertirse también. ¿Hay algún tipo de pista más adecuada que otra? Sí, pero hoy día como en todo lo deporte, ya la tecnología es salvaje. O sea, hoy día de rogar este manejo de las pistas de arena, con una arena que es muy como polvo, con lo que se hace el vidrio, que tiene el agua por abajo. Entonces si la quieren más dura, para el concurso, suben agua, 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 hasta que a Duco dura como un agua de la playa. Sí, perfecto, la arena. Y después si quieren un campeonato para otra cosa, para otra especialidad, bajan un poquito el agua y toman un poquito menos de... Sí, hoy día la tecnología es salvaje. De hecho, por ejemplo, antes si saltábamos entre un salto y otro, sobrían 27 metros, normalmente eran 7 galopes muy cortos, muy cortos. Hoy día, gracias al piso, que es mucho más adecuado, incluso te pueden quedar 6 galopes suaves. O sea, la cosa... Y lo otro que ha pasado mucho estos años es que las varas, como los caballos son tan buenos hoy día, que las zapatas donde se sostiene la vara, cada vez más plana, la vara pesa mucho menos que antes. Si antes ponían 4, 5, 6 varas, porque el caballo y el jinete pudieran tener más... Darse cuenta más de dónde está la vara arriba, hoy día te ponen 2 o 3. Entonces hay un espacio entre una y otra que hace que la cosa sea más complicada. ¿Cuánto dura por un recorrido de 14 obstáculos más o menos? 90 segundos. A nivel internacional, 90 segundos. Y el gasto energético es muy alto, ¿no? No. ¿No? ¿No te cansas? No, para nada. ¿Tú te preparas físicamente para... No, para nada. Pero es que yo lo echo toda la vida, entonces... No, también, pero ¿habría que prepararse o basta con cabalgar? Bueno, yo creo que basta con cabalgar. Desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista. No sé si la gente que tiene menos control sobre su cuerpo, que está montando, que se cansa, porque se aprieten la rodilla, porque no respiran, no sé si haciendo un ejercicio extra lo van a hacer. Pero como yo creo que es un deporte muy técnico, no creo que haya la necesidad. El caballo es fundamental. Sí, es clave. ¿Cómo se le cuida un caballo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? En el avión de ida a los Juegos Olímpicos de tal, hubo un problema con el caballo tanto, no pudo competir, y reemplazar un caballo con el cual te has preparado por otro, no es cambiarse de zapatos, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos, o mi grupo de gente trabaja con, que son como nosotros decimos, horsemen. Los tipos se preocupan de todo, le callan, tengan una buena cama, súper arraje, un trabajo de acuerdo a la presión que necesita, después los veterinarios están encima, y si el caballo está muy acostumbrado a viajar en el camión, entonces el viaje en el avión normalmente no se llega ni al cuento, porque hay una caja cerrada. Cuidado, hay que ser súper especial, sobre todo por el bienestar del caballo, que es el principal deportista en esta cuestión. Sin ello nosotros no estaríamos aquí. Pero el caballo solo tampoco. No, pero el caballo sí, gracias a los caballos que parte un poco esta cuestión. ¿Qué le podría, por ejemplo, a los chicos, a los jóvenes que gustan los deportes ecuestres, ¿cómo es mi inicio? ¿Cómo me acerco al deporte? Hay muchas posibilidades, hasta lleno de lugares en Santiago y en el sur, sobre todo. ¿Cómo te inicias? Primero que nada te tienen que gustar los caballos. Los caballos son una... te producen una energía fantástica, sobre todo los niños, los niños sobre todo hiperquinéticos. Esos caballos son los cambios de la vida, los cambios de la vida, porque esta cuestión te obliga a ser muy disciplinado. Si tú te vuelves loco, el caballo se vuelve más loco. O sea, lo único que te está diciendo, bueno, ser una persona tranquila, respira bien, ser constante, ser cariñoso, porque tienes que darle cariño a este animal, para que se sienta cómodo, porque piensa que este es un caballo, el caballo es un animal de presa. Su naturaleza es arrancar. Entonces, si tú le subes un personaje medio trastornado arriba, normalmente lo va a pasar mal él y el caballo. Eso puede dar fe, absolutamente. ¿Cuál es tu próxima competencia? Voy ahora a saltar a Buenos Aires, dos concursos, este caballo que tengo allá. ¿Cómo se llama el caballo? Se llama Balotan. Lo compramos en Alemania hace seis años, y lleva cinco años en Alemania, en Buenos Aires. Y voy a saltar su primer internacional, que creo que tiene chance de ganar, ya lo gané una vez, espero ganarlo de nuevo. y después no sé. ¿Has entrenado con él algo? Sí, fui hace como dos semanas a saltarlo a Buenos Aires, porque como te dije, tengo un equipo de gente muy importante. Y en este caso, hay un amigo mío que se llama Carlos Mirtales, que es el bicampeón olímpico, o sea, dos veces olímpico a Chile, un jinetazo, que yo tengo la suerte de que él me lo salga. Me lo concurso todos los fines de semana a Buenos Aires. Y yo voy una vez al mes, cada 45 días, a los eventos que más me importan. ¿Siente el cambio de Carlos por el de Bernardo? No lo sé. Ahora lo vamos a ver. No lo sé. Lo vamos a ver en la competencia. Pero este es un pilotazo, es un crack, este es un carácter, así que Carlos es un carácter. Así que, yo tengo que mantener lo que él hace, así que si puedo mejorarlo un poco, hay mucho que pasa en esta cuestión de factor sorpresa, porque cuando hay un cambio de jinete, si el jinete también es bueno, normalmente hay un resultado posiblemente mejor, pero porque tiene que ver un poquito con las sorpresas que están cambiando las cosas. No es porque uno sea mejor, de repente si yo siguiera, la cosa volvería al mismo nivel. Así que, lo que él hace es espectacular, porque de hecho ganó el sábado con él. Qué bueno. Bernardo, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros aquí en Deportes Más Que Fútbol. Recordando que estamos ubicados aquí en el corazón neurálgico de Providencia. Estamos en Ricardo Lyon 322 Hotel Torremayor, imperdible. Esto que está acá, el equipo de producción está preparadísimo, no almorzaron, nada, creo que desde la noche que no comen. Y nosotros tenemos muy buenos productos, por ejemplo, este nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador, Quad Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube, y actualización garantizada a Android Kit Kat. Santo Tomás, en la universidad, que te dice, no hay límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada, acreditada tú puedes, y aquí está una joya, un lujo, un auto, un H30 Cross de DFM, alta tecnología de diseño y seguridad, y lo mejor, mantención, por dos años, o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza. SIDEF, si te querés llevar esto que tengo en mis manos, que es mío, leer o leer, no, pero tú te puedes llevar uno muy, muy, muy parecido, mejor yo creo, porque también lo hemos usado, este celular Moto G de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué distancia se trota en el Ironman? ¿Qué distancia se trota en el Ironman? Tu respuesta la envías a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol, y también lo puedes hacer en el Twitter, arroba DMQF-oficial. Eso lo puedes hacer a partir de ahora ya. Nosotros la próxima semana los invitamos a compartir, como siempre aquí en el Hotel Torremayor, Ricardo Lion 322, a través de Vive, el canal de VTR, este programa que intenta llevar todos los deportes hasta tu casa. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Donfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Donfeng y establece una nueva marca. DFM Donfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Donfeng. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM. Tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron. Deportes más que fútbol. Deportes más que fútbol.